Primer evento de Gatolan 4 que vas de parkour acá abajo en la descripción van a tener el link para cargar el mapa si tienen la aplicación de minimaps la abren con esa y si no la abren con internet samsung si tienen un teléfono samsung si no después capaz que si tienen otro teléfono se los dejo abrir con cualquier otra cosa pero bueno en la descripción ustedes van a tener el mapa y es que van a tener el link para descargar el mapa y el link para descargar minimaps y el evento como ya dijimos va a ser de parkour así que sin más decir los dejo con el evento esta vez no tenemos preparado nada pero para la próxima si preparado nada viste que nosotros en Gatolan 3 teníamos para que nos teletransportaba eso ya no va a estar en este evento nada más en el otro estar el video y están y las otras cosas que siempre poníamos a ver amigos estoy acá vamos a tocar el botón que Luli está esperando en el nivel 1 y bueno este es el mapa donde va a ser el evento así que Luli empezamos con el parkour acá en la descripción van a tener el nombre del creador del mapa y si tienen canales o redes sociales van a tener el nombre de redes sociales ¿se da el ATP? no no se da el ATP pero cuando se pasa uno si cuando se lo pasa uno se va al ATP va a tener cortes por eso van a ver que lo llevamos a... ay cortes a mi yo llego acá va yo llego ahí pero al segundo nunca llego vamos vámonos vamos amigo corte a ver amigos voy a saltar a este bloque y espero a que el Luli llegue a ver no se ni como llegue y el Luli se hizo ATP pero por una sola vez y me cago corte por favor a ver el Luli no Luli ahora Luli va a tratar de pasarse el parkour de vallas y se cayó amigo no te la puedo creer oh oh ah bueno por lo menos caímos acá nomás bueno no madre mía dos minutos sí es que lo estoy resumiendo mucho uy a mí uy a mí a dónde se va ey ey en el parkour en cada nivel solo sale ser ATP una vez una vez te juro que fue sin querer hacer ATP que te quedan dos te quedan dos te quedan dos sí no me lo pago bueno bueno no puedo expectarme a mí o a mí a ver vamos a ver qué me hace Luli y se cayó por si me tapeo espero que sea un bloque bueno no te la puedo creer a ver qué me hace bueno un corte ahora nuevamente estamos ad- ¡Ay, no, no! ¡Jolín, macho! ¿Te lo vas a hacer? ¡No! ¡Está muy difícil, la hacemos un corte hasta que se mueva. ¿Has ido al final? ¡No! ¡Aún rápido, no! ¡No, jolín! A ver, a ver, vamos. ¡No, espérate, que yo ya estoy acá! ¡Pera! ¡Me quedo una vez este pez y me la voy a gastar ahora! ¡Guapa! ¡Guau! ¡Shit! ¡Vámonos! ¡No! Bueno, vamos a pasarnos los chiles. ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡Vamos a hacer un corte! ¡A mí no sé ni cómo, pero llegamos acá! ¡Saltamos! ¡Perdón, pero no te dejo ni un pincel! ¡Saltamos! ¡Correte, pa! ¡Sí, estoy! ¡Toy atrás! ¡Guau! ¡Actira la campanita! ¡A moverla, pachanga, nena! ¡Me queda un tepeo, mamá! No, 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 no se cuenta por qué me asusté y te golpeé. No, ese tepeo no lo de cuenta, amigos. Dale, te pido aquí y listo. ¡No, hey, basta! ¡Mentira! ¡No, no, en serio! ¡Mentira! A ver, no me pegué. ¡Bro! ¡Nada, bueno, dale! ¡Pero! ¡A mí no me pegué! ¡A mí no me pegué! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mete la pudorra que te crees! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡A mí no me pegué! ¡A mí no me pegué! ¡Que era la última vez que me agote pena! ¡Ven! Bueno, ya, quitemos los comandos. Sí. Te los quito a vos. Miembro, continuar. Y ahí... Miembro, continuar. Sí. Bien. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Si vos te lo pasás a la primera, todos tienen que dejar su lado. Amigos, casi se llama. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! 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 Amigos, miren dónde está el diablo. ¡No! Amigos, comprobamos que era imposible, por lo menos para nosotros, así que pusimos un bloque. Ahora, para mí, ¿por qué? Ahora, para mí, ¿por qué? No preocupación. A ver, amigo. ¡Ocho años, señor! ¡Ahhh! ¡No puedes cargar! ¡Ay! Estuvimos 8 millones de años para rascar los dos. ¡Correste un poquito! ¡Esto es lo máximo! ¡Correste un poquito! Pero, bro, no me... No voy a alcanzar. Amigos, señor, no lo adelantamos, pero ya no lo hacemos más, amigos, lo prometemos. Así que Lulú y Aní ponen su... ¡Ten! 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 ¡A mí dos tiene imposible! ¡Ten! ¡Opa! ¡Oh! ¡Este es el de uno de los tragos! ¡No! ¡No es tan difícil! ¡A ver! ¡Coma en bloc! ¡No se piensa en pelotita! ¡No es que te... ¡Es que te lo dan y yo ni inicio! ¡Está en una armadura con un... ¡Coma en bloc! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Guata! ¡Guata! Amigos, con las pobres no un... ...es que sería épico, pero todavía... ...es digno, sacan la 1.10. ¿Qué cogemos ahí? ¡A la cocodía, la cocodía! ¡Eh! ¡Por supuesto que sí! ¡Guau! ¡Épico, épico, 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 picardo, picardo, full picardo! ¡Uh! ¡Molando! ¡Uh! ¡No, por acá no es! ¡Ay, cómo subo! ¡Señor! ¡Puede! ¡What! ¡Uy, lo que sigue! ¡No! ¡Amigo, ahí no se puede subir! ¡Aca hay un error! ¡Aca hay un error! ¡No, es que acá no se puede igual! ¡Ven y poné un bloque acá, que acá falta uno, porque acá no se puede! ¡Ah, no, 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 rompelo, que ya sé qué es lo que hay que hacer! ¡Ah, no, no, rompelo! ¡Ah! ¡Tú tienes que bajar con la escalera! ¡Correte! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Madre mía, huy! ¡Ah, mío, yo sé lo que hay que hacer! ¡Hay que estar acá donde había saltado, que ni sé cómo le había hecho, pero...! ¿Y qué, las escaleras de estas no sirven? ¡Sí, es heroine! ¡No, no sé! ¡No, no, no! ¡Ya sé cómo se pasa! ¡Ah, mío, yo no, yo no entiendo ni nada! ¡Ya estuve un rato pensando! ¡Ah, mío, nosotros ahí todo el rato haciendo percuri, mira! ¡Miercoles! ¡No te la puedo creer! Bueno, creo que este evento va a tener segunda parte, espérenla para mañana o para pasado. Y bueno, amigas, así que hasta acá el vídeo de hoy, que va a tener segunda parte el evento, así que vamos a intentar un más, y si no me lo hago, ya hasta acá queda el vídeo. Así que lo intentemos una vez más. ¡No! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡No se vale! Creo que no se puede. ¡Eh! Y de acá a acá, y acá está este vídeo, y de ahí está la... ¡No, amigo! Y bueno, amigas, hasta acá el vídeo de hoy, para la próxima vez. Entonces, espero que les haya gustado un montón, y para la próxima no va a haber trampas, ¡no! ¡Comen estas! Y el vídeo se acaba de matar, está ahí acá abajo. Y bueno, amigas, adiós. ¡Wiii!